Ningún sector de la actividad registró afiliación de autónomos en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Al contrario, todos ellos han perdido trabajadores por cuenta propia. Destacan especialmente la caída de afiliados en los sectores de construcción, comercio y educación en las tres provincias. El comercio fue el sector de autónomos que más perdió, con un total de 577 en la Comunidad Valenciana, 141 en Alicante, 58 en Castellón y 378 en Valencia. Esta razón se debe, según Javier Pastor, secretario general de la Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos de la Comunidad Valenciana, que los comerciantes han tenido que apurar las rebajas que habían alargado todo el mes de agosto y, una vez se ha liquidado el stock, se han dado de baja provisionalmente hasta la nueva temporada. La construcción fue la segunda actividad con más pérdidas de afiliados, con un total de 577, 141 en Alicante, 58 en Castellón y 378 en Valencia. Para Javier Pastor, esto se debe simplemente a un comportamiento estacional, propio de los meses de verano, en los que las empresas dedicadas a la construcción cierran por falta de actividad, para volver a abrir en septiembre al inicio del curso. La educación completa el podio de los sectores con pérdidas de autónomos, registrando 245 bajas, 88 en Alicante, 37 en Castellón y 120 en Valencia. Esto se debe al cierre de academias de enseñanza y centro de formación que descansan en verano, hasta la aparición de nuevos cursos y el establecimiento definitivo del calendario escolar.